Hola, soy David y os quiero recomendar este libro que se titula Jonah y el frigorífico medioso Se trata de un niño que se queda solo en su casa por primera vez y el frigorífico empieza a temblar y se asusta y se pone la mano en la cabeza pensando que hay alguien adentro como un loco que se está comiendo las cosas y si queréis saber al final, ya sabéis, ya sabéis